¿Tiene muchos? Bien, bien, 12, los 12. Hagamos un ejercicio sincero. Por eso, los 12. ¿Está bien? ¿Quién tiene más? América Uchiva. Tenemos a Ricardo Peláez en la línea telefónica. Ricardo, ¿cómo estás? Ya nos tenías muy descuidados, ¿eh? Hace mucho que no hablabas de la América y nos tirabas con todo. ¿Por qué? Al contrario, ya sabes que lo hago con los ojos bien abiertos siempre. Oye, un abrazo para todos quienes están. Estoy con Luis Castillo y con Juan Carlos, porque Rafa ahora ya no le gusta venir en las tardes. Ya es patrón. Es que lo tratas muy mal ahí. Ya me dijo que no se sienta a gusto con ustedes. Y la realidad es que con sus grandes manos no nos alcanza para los guantes. Ya hace mucho frío. Oye, es un abrazo para todos. Nos habíamos hablado este año y les deseo salud y felicidad para todos y que sea un buen año, principalmente en el aspecto de salud, ¿no? Igualmente, Ricardo. Muchas felicidades. Fuerte abrazo. Sabes que te estimamos mucho y que siempre hemos estado abiertos a la crítica. Hemos sido frontales y eso es lo que nos da siempre un muy buen diálogo. Y eso es lo más importante. Sí, totalmente. Totalmente. Aparte, nosotros tenemos que saber también que analizar eso, ¿no? Ricardo, hoy una frase muy retadora en la foto oficial, ¿no? Este, bueno, son 100 años de grandeza. Es un equipo grande en todos sentidos, ¿no? En el aspecto de convocatoria, en el aspecto de amor y de odio. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, y de títulos también. O sea, el equipo que más ha ganado en la época profesional y todavía hay cuatro títulos también volando de la época anterior, ¿no? Entonces, pues eso puede sonar así, pero también nos compromete más, ¿no? No sé cómo lo quieras ver. Sí, sí, yo lo digo retadora porque siempre la famosa frase del campeonísimo como siempre ha ido ligada con Chivas, ¿no? Sí, 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 quizás nos referimos más un poquito a lo de los títulos, ¿no? Afortunadamente hoy tenemos esa ventaja en cuanto a títulos, pero también ese compromiso, ¿no? Porque pues hay que, en esa institución tú sabes la exigencia que es permanente, ¿no? Hemos visto que han multado hoy a Michael Arroyo, trasciende por 90 mil pesos más o menos, la disciplina que tanto hemos hablado que falló en el torneo anterior, parece que la directiva reacciona y empieza a poner números duros, ¿eh? No, 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 ¿dónde sacaste ese dato? Ah, ¿lo teníamos por acá? ¿Ha trascendido, Ricardo? No, 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 están equivocados y no voy a hablar de ese tema porque es un tema privado, pero es falso lo que estás diciendo. Bueno, este, por ahí ya lo van a ver en algunos programas, este, seguramente lo sacaremos próximamente o está por salir quizás en las redes sociales de Club América. Yo no lo llamaría sanción, yo lo llamaría un premio para nuestros aficionados. Cada vez que cometamos un error disciplinario, los premios van a ser los aficionados y van a ver por allá a Michael Arroyo visitando alguna casa de un aficionado americanista y se sorprenden cuando les llega una camisa y les ofreste una disculpa por haber cometido un error en cuanto a la disciplina, ¿no? No, bueno, no es mala idea, no es mala idea. No es mala idea, no es mala idea. Ricardo, buenas tardes, te saluda Luis Castillo. Qué gusto saludarte. Muy bien, Ricardo, el material que han distribuido el club, aparece la foto oficial, es la duda que tengo, con este uniforme alternativo o el 3 que ha causado mucha polémica porque es muy similar al de Pumas. ¿Se tomaron la foto también con el tradicional, con el amarillo? Mira, hay fotos, nos tomamos como mil fotos, Luis, obviamente con los patrocinadores y finalmente pues Nike es nuestro socio comercial, un socio comercial muy importante, ¿no? Entonces también hay que verlo como siempre se dice, hay que ver lo deportivo y hay que ver lo económico, entonces todo tiene que ir relacionado más o menos, tomamos fotos con todos los patrocinadores, con todos y cada uno, el equipo solo, el equipo con el cuerpo técnico, el equipo con los directivos, pero lo más importante es que también el equipo con los aficionados, entonces hay mil fotos que van a aparecer por ahí, pero lo oficial bueno es donde aparece directiva, cuerpo técnico y jugadores, ¿no? Yo decía Ricardo en este tema, ¿no hubo oportunidad que el propietario del equipo, el señor Azcárra Gallán, se tomara la foto tomando en cuenta que inicia los festejos, llamémosle así, del centenario? Eres como brujo, así lo vamos a hacer, así lo vamos a hacer en su momento, cuando sea el torneo adecuado, ¿no? Son dos torneos, efectivamente es el año del centenario, pero el torneo que entra es el torneo del centenario, digámoslo así, porque es el que cae exactamente en el mes donde se festeja, ¿no? Entonces, estamos preparando cosas y no quiero adelantarme a nada de eso, ¿no? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Juan Carlos Úñiga. Ricardo. ¿Qué pasó Juan Carlos? ¿Qué pasa con los árbitros? Que parece de alguna otra manera que, pareciera que son a veces injustos con el América, ¿no? Porque son buenos para expulsar en el caso de Arroyo, pero cuando tienen la jugada de frente, no echan a Kahneman, tampoco se va a valor, es decir, parece que la América ahora sí está pagando duro, que es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Porque tú mismo decías que ya incluso este es a veces ridículo protestar una sanción para América. A ver, mi querido señor Úñiga, ¿puede usted repetir lo que dijo? Porque es la primera vez que lo oigo. ¿No que los árbitros ayudan a la América? No, yo creo que eso es un mito, ¿no, Ricardo? Ah, pues mira, qué buena onda que lo digan, caray, de veras, gracias y lo felicito, man. Nosotros no nos quejamos, nosotros respetamos las decisiones, aunque no las compartamos de momento, lo de Michael Arroyo, lo de Verón, la final, eso de esas cosas, yo no comparto, ahí hay pruebas clarísimas, pero respetamos las decisiones. Y si tenemos algo que decírselo, vamos y con las vías que conducen, hacemos las cosas. Nosotros no impartimos justicia, por eso no nos quejamos ayer, la disciplina tomó la decisión de sancionar Arroyo, o sea, nosotros nos llevamos casi un lesionado terriblemente, que afortunadamente y gracias a Dios no fue, que fue San Buenaventura, y un expulsado. Y ellos nada, pero bueno, pues así es la vida, así ahora nos tocó, ni modo, y respetamos las decisiones, no comparto, es una entrada muy fuerte, y nos hemos visto con expulsiones polémicas, contra Pumas, cuatro expulsiones en dos partidos, y lo de Darwin y Verón, y un montón de cosas que nada hemos ganado, pero pues ya nos tocará alguna ganar, pronto esperemos. Oye Ricardo, en relación a esto de las protestas, hoy récord de entrevista y titula, prefiero no tirar el dinero, en relación, que habría que explicarle a la gente que por tú cada protesta que metes y te expulsan a un jugador, hay que meterle como 32 mil pesos, si la ganas de la pregunta anterior, o sea, oye, es que no va a proceder porque el reglamento, ah, bueno, entonces no la meto, o aquí quiero tirar el dinero. Ahora, es cierto que esa imagen que ha tenido históricamente la América de ayuda de los árbitros se desecha en muchos episodios, yo lo decía el otro día, también lo decía en Azteca, en el programa que estamos haciendo por allá, lo ha dicho aquí en TBC, hasta alcanzarse y lo ha dicho en el récord, Ricardo, a ver, no podemos generalizar que la América es ayudada por los árbitros, cuando ves a una final, cuando Rafa Márquez comete un penal clarísimo, que era el gol al minuto 13 o 14, y le robaron la final de la América, y cuando empiezas a ver una serie de detalles, que yo creo que hay que destacarlos, porque los antiamericanistas, como muchos, como Luis Castillo, y muchos otros, se acuerdan de Urrea y se acuerdan de eso, eso ya no existe. Gerardo, Gerardo, no vende, vende cuando es a favor de la América, cuando la América, imagínate, imagínate, por favor, que Pablo Aguilar o Paolo Wolf hicieron esa entrada el pasado partido contra el Ponchito González, y el árbitro no la marcó. No, te los echan cuatro juegos, Ricardo. Imagínate el escándalo. Sí, es cierto, ahora. Pero ahorita no pasó nada, porque como era a favor de nosotros y no se marcó, entonces por ahí se mencionó y se cruzó con lo de, pasó en Veracruz, y no vende, no vende eso, vende cuando es a favor de la América. Y lo que es cierto, lo que es cierto es que hubo un momento también de, en esa polémica semifinal con Pumas, hubo un momento que fue muy duro para ti y para todo el americanismo escuchar a Moisés Muñoz decir lo de los actos de racismo, que después la Comisión Disciplinaria los desechó. ¿Qué opinas de esto? Ahí está el video y las fotos, ahí todo, mandamos todo a la disciplinaria. ¿Qué opinó? Pues que se tomó una mala decisión. Pero, pues, ¿qué puedo hacer? Nada. Nada. Vamos a ver qué sucede. No sé si la CONAPRED entró o no entró, ese ya es otro tema, un organismo gubernamental. Pero lo que nos corresponde a nosotros, que es la vía federación, las comisiones, pues salió que no. Y lo que más me llamó la atención es que la decisión la sacaban el viernes a las cinco de la tarde, cuando ya una hora después empezaba la jornada, pues para que se diluya y que no se den cuenta ahí. Son cosas raras. Ricardo, después de que se desecha esta situación por parte de la disciplinaria, ¿no sería bueno como Club América proponer que hay una caja negra en los partidos de fútbol con el árbitro para que se escuche todo lo que están diciendo los futbolistas? Mira, en la cancha se dicen muchas cosas y muchas veces también los árbitros hoy en día están muy rebasados. Esa es la realidad, o sea, y no es a nivel México, es a nivel mundial. Y también hay que respetar a la justicia que es la cancha que le imparte el árbitro. Entonces, no todo es queja, ¿eh? Tampoco me quejo. También entiendo a los árbitros. Es un trabajo muy complicado. No solo es quejas. Hay que también entender el trabajo de ellos y tratar de apoyarlos. ¿Cómo? Pues con una buena autocrítica. Creo que la liga, tenemos una muy buena liga, Gerardo. Tenemos cosas muy buenas. No todo es malo. Hay cosas muy buenas. Y con una buena autocrítica, participando todos, haciendo en el Juve Diver, podemos mejorarla en todos sentidos. Entonces, hay que ayudar también a los árbitros. Y es lo que nos hemos propuesto nosotros. Estaba que somos el equipo más indisciplinado. ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo que sí podemos hacer. A ver, hay dos tipos de objetivos, Gerardo. Uno, los objetivos de resultado. Queremos ser campeones. Y dos, los objetivos de proceso. Donde yo, depende de mí. Depende de mí. Comer bien, descansar bien, entrenar bien, ser profesional de 24. Eso depende de mí. Ahí no puedo fallar. En lo otro, pues si se equivoca el árbitro, si el rival es mejor, si llovió, si nos quedamos expulsados. Depende de muchos factores. Pero en lo que no puedo fallar, ahí es donde nosotros somos responsables. La disciplina es un objetivo de proceso. No podemos fallar ahí. Ya fallamos este partido anterior. Tenemos una amarilla y una roja. Y ya tomaremos cartel en el asunto. Pero lo que queremos es mejorar en lo que depende de nosotros. Lo otro no depende de mí. Claro. Oye, Ricardo, nada más para preguntarte, sin que te molestes, pero es el cuestionamiento que siempre te hace. Engano, pierde el equipo. Cada semana se están cuestionando por Ignacio Ambriz, ¿no? O sea, si gana, no, que el equipo no jugó bien. Si pierde, que lo tiene que correr. O sea, veo a mis compañeros que son americanistas, que cada semana no están contentos con el accionar de la América. ¿Qué les dirías? Porque no voy a generalizar particularizo con los compañeros americanistas que me siento en esta mesa. ¿Qué le dices a ellos que cada semana o piden que se vaya Nacho o porque perdió o piden porque no tenía que meter seis goles al Atlas en lugar de tres? A ver, si ganamos, Nacho Ambriz está callando bocas. Si perdemos, es que no es el técnico para la América. Eso es cada semana. Entonces, también nosotros tenemos que saber que así es y que, pues, sí, que digan misa, ¿no? Pues sabemos perfectamente el rumbo. Si tuviste al equipo el sábado, cómo se entregó al máximo y todo, lucho. Cuando el futbolista se entrega de esa forma, defiende su trabajo, defiende a su técnico y defiende mi proyecto como directivo, ¿no? Como presidente deportivo. Entonces, la tenemos clara. Eso es por un lado. Y por otro, pues, falta análisis. Falta análisis. ¿Cuándo empezamos a trabajar nosotros? El día uno casi la liga empezó. Tuvimos seis entrenamientos. Entonces, también hay que analizar y decir, este equipo trae poco trabajo. Faltaba físico. Entonces, ¿cómo mejoró el equipo de Puebla a Atlas? Pues, tuvimos una semana completa, se vio mejor físicamente, más coordinado. Entonces, eso lo tienen que decir ustedes en las mesas, analizar también esos factores y no decir qué rotundo cambio de la América. No, la América cambió porque mejoró en lo físico, en conjunción, en todo. Vamos a ver contra Pachuca, esperemos hacer un buen partido. No, pero eso sí se dijo, Ricardo. Lo que se ha analizado y yo lo hice, porque Luis es muy cobarde. No, no, no. Yo estoy diciendo aquí que a mis dos compañeros... Lo dije en noviembre, diciembre, no sé cómo fue. Lo hemos dicho. Es más, no les saquen ahora sí. Lo hemos dicho. Ricardo, y te lo voy a decir la verdad. Yo no planifiqué mis vacaciones porque no le decía a mis hijos, ¿saben qué? Cancelo las vacaciones porque me tengo que dar porque la América es finalista. Y te lo digo sinceramente. No tuvimos vacaciones de diciembre gracias a que pensé que iba la América a llegar a la final. Te lo digo sinceramente. Y teníamos que... Perdónanos que te fallamos, Carlos. Y teníamos que trabajar, ¿no? Pero bueno, yo lo que hice en el análisis fue muy frío del partido de ida contra Pumas. Y ahí me parece que falló a Ambriz. Y se lo puedo decir a Ambriz con toda la confianza, como te lo digo a ti. Desde el dejar al rifle a Andrade y a Benedetto en la banca. Desde no saber manejar las condiciones cuando tenía dos expulsados. Eso fue lo que yo analicé. Pero Luis Castillo lo está... ¿Cómo se dice? Tergiversando. Tergiversando. Jamás, ¿no? Pero bueno. Está bien, ¿eh? Es un buen análisis. Yo creo que hubo errores dentro de la cancha, en la banca, de planificación, quizá míos. O sea, yo creo que no puedo echar culpas, pero tiene razón. Y me gusta cuando hay análisis, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, hay análisis. Se va un poquito más allá del simple comentario de, ay, cómo empeoró el equipo, cómo mejoró el equipo de un partido. Pues, ¿por qué pasan esas cosas? Porque trabajan más tiempo. O sea, cuando hay análisis, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, lo agradeces, Gerardo, porque, por ejemplo, ahorita que ustedes que se dicen de todo en la mesa, pues eso es padre, la polémica. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y a la gente le gusta, pero siempre analizando realmente las cosas, ¿no? Sí, porque tristemente, Ricardo, el análisis del entrenador de la América no pasa por algunos, insisto, por la capacidad o no, porque no usa trajes canali como usaba Matosas, que no usa bufanda como usaba Mohamed. El señor, no, ustedes, yo no. Eso lo dice tú. Ustedes lo están diciendo. Eso lo dice tú. Para mí, Nacho es un gran entrenador. Porque habla de moda. Y tiene su personalidad, ¿no? Yo no hablo de moda. Es la personalidad de Nacho. Bueno, digan, no, no quieren que lo vistan. No, eso es Luis Castillo. El tema de la vestimenta es Luis Castillo. Nosotros hablamos de fútbol, él habla de moda. Cada quien tiene su función en una mesa de análisis, Ricardo. Oye, ya déjenme comer, estoy aquí con mi mamá. Sí. Está un poquito malita mi madre. Un abrazo a tu mamá. Y también nos veremos pronto, Ricardo. Muchas gracias, como siempre, por tomar la llamada, por ser frontal y por lo que viene, ¿no? Que son, pues, muchos días y semanas para la celebración del aniversario. Sí, no, un abrazo fuerte. Ya saben que se les aprecia mucho y me encantan sus polémicas y su análisis. Les mando un fuerte, fuerte abrazo con mucho cariño a todos, de verdad. Igualmente, Ricardo. Un fuerte abrazo para todos. Ricardo Peláez, el presidente deportivo de la América. No, 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 no.